Los inquilinos que van a llamar a su despacho, ¿qué pueden hacer hoy para empezar ese caso si quieren demandar a su propietario? Pues para empezar un caso es muy importante primero tener evidencias legales. Primero, hablen con su manager y digan que tienen estos problemas. Y si ellos no hacen nada, llame al departamento de salubridad para que ellos puedan hacer inspecciones y tener reportes oficiales. También tomen videos y tomen fotos y tengan todas estas evidencias para su día en corte. Y hay más buenas noticias porque sé que estás abriendo más oficinas en California. Sí, estamos en Los Ángeles, Sacramento, Oakland, Fresno, Bakersfield, San Bernardino, el Condado del Orange y San Diego. Para ayudar a más familias por todo California como la familia Gómez. Muy feliz estamos aquí, gracias a Dios. Sí, pues completamente es un sueño que todos tenemos, pero a veces no pensamos que no lo vamos a alcanzar. Pero mire, gracias a Dios, aquí estamos a ustedes, a Castel Blanco. Le agradezco mucho por la ayuda. Es un sueño muy bonito que a veces uno dice, es un sueño, pero es la realidad. Que tiene uno que buscar ayuda, buscar ayuda y yo les recomiendo a quien me esté viendo o quien me vaya a ver, que busquen a Castel Blanco. No se la piensen, no tengan miedo. No se la piensen, no tengan miedo.